Hola, bienvenidos a Casa Linda. Hoy les traigo un video súper especial. Va dedicado a todos los pintores del mundo mundial en su día. Porque gracias a ellos, nuestros espacios siempre quedan lindísimos. Porque recuerden que con un simple cambio de color, tienes un espacio totalmente diferente. Y eso es lo que quiero que vean hoy en este video. Y como dijeron mis amigos colegas, se pintan casas a un sitio. Vamos a verlo. Con dos manos de pintura queda y hasta sobra. Y recuerden, un buen pintor hasta con un pelo pinto. Y les recuerdo que Zayer tiene más de 6.000 colores, de los cuales tú puedes elegir el que más te guste. Y listo, tenemos nuestra primera mano. Ahora dejamos secar para poder aplicar nuestra segunda mano. Yo utilicé el color Laguna Ártica de Zayer Ultra Profesional. En satín. ¡Tarán! ¿Qué tal? Esto es a lo que me refería con el cambio de color. Haces un cambio de color y tienes totalmente otro ambiente. A mí me encantó. Y recuerden que Zayer tiene más de 6.000 colores de donde puedes elegir. Quiero agradecer a Zayer por esta colaboración. Para todos ustedes, nuestros amigos pintores, felicidades en su día. Y bien lo dicen, aparte de guapos pintores. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden denle like, compártanlo con todos sus amigos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. ¡Los quiero! ¡Felicidades! 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 Gracias.